La garantía que el próximo 28 de noviembre comience en Granma el curso escolar en 1069 escuelas ha exigido mayor integración de los diferentes actores de la sociedad. Tenemos un plan de inversiones de 15 obras, de ellas ya hoy tenemos 14 terminadas, solamente nos queda una por terminar. Y en el plan de mantenimiento constructivo tenemos un plan de 49, de ellas 37 ya terminadas, 8 que están en ejecución y 2 que no hemos podido iniciar por el tema de la manta imprimante que ha sido una de las cuestiones que nos ha limitado en la provincia. Decirle que hemos tenido alguna situación de recursos que no nos han permitido hoy haber terminado el plan, pero hay que destacar el apoyo que hemos tenido del gobierno, del partido, en todos los territorios. Como parte de la política demográfica se intenciona la apertura de círculos infantiles y las denominadas casitas infantiles. En Bayamo, nuevas capacidades para madres trabajadoras en el círculo infantil Graciela Bustillo. Esto que era una escuela especial se convierte en un círculo infantil por sus niños, se ubicaron en otra escuela, tienen la misma atención y aquí se van a otorgar 125 capacidades para madres trabajadoras de los diferentes sectores de la economía. Educación también va a aperturar una casita infantil con una matrícula de 100 niños que próximamente estará prestando servicio a estos sectores también y priorizando siempre las madres con 3, 4, 5 y hasta 8 niños que en Bayamo hay solicitudes. En el Consejo Popular Santa Rita del municipio de Jiguaní se acomete la construcción de un añorado círculo infantil. Porque es un poblado con muchos habitantes, muy poblado, ¿ves? Y entonces es muy difícil trasladarse por la situación del transporte y todo eso, trasladarse hasta la cabecera del municipio que es Jiguaní. Para la comunidad es un privilegio, una dicha, que se abra el círculo en esta zona puesto que existimos muchísimas madres con la necesidad imperiosa de un círculo, pero sabemos el cuidado. Para dar continuidad al reordenamiento escolar y la búsqueda de alternativas, en la provincia se adecuó el local de la Escuela Especial Félix Varela para un semi-internado. Para las capacidades del 4 de abril, que estaba con mucho hacinamiento, dan más de 1.600 estudiantes, es posible aquí crear un nuevo semi-internado con más de 600 capacidades. Hubo que adaptar 21 locales, que anteriormente eran talleres, salas polivalentes, los dormitorios, con muchas comodidades. Como ya ustedes pueden observar, que baños, las capacidades, no hay hacinamiento. El comedor va a tener capacidades más para 160 comensales, que anteriormente lo que cabían era 80, va a tener 160, se aumentaron 80 capacidades más, por lo que va a facilitar el mejor proceso del almuerzo y la organización escolar va a estar como está establecido. Cada inicio de un periodo electivo para las familias es motivo de alegría, tener la seguridad de dejar los hijos preparándose para el futuro. El hecho de ser todos beneficiarios exige que otros organismos, más allá de educación, de manera creadora, estimulen la creación de las casitas infantiles para el cuidado de la primera infancia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana